Dice así, así dice, el versículo 16, esto es tremendo Así dice Jehová y ahora empieza Jehová a recordarte quién es Él Desarrollando ciertas características de su grandeza y su poder Antes que Él te diga lo que te quiere decir Así dice Jehová, el que abre camino en el mar Y senda en las aguas impetuosas ¿Sabe cuáles son las aguas impetuosas? Las que tienen la asignación satánica de ahogarte Aguas impetuosas, las olas enormes, un tsunami En el medio del tsunami, de las aguas impetuosas El abre senda, ¿de qué? De escape De escape Escape del COVID, de la Delta y de la madre de los tomates Sea lo que fuera Sea lo que fuera Sea lo que fuera, el abre senda De escape, de lo que sea Del problema económico que el enemigo te tiene tendido Para un problema financiero Olvídate del cuento El abre, en esas aguas impetuosas que te quieren ahogar En la escasez El abre sendas De victoria La paz en tu familia Lo que fuera El abre sendas En aguas impetuosas Tú sabes El agua que tú estás metido O el agua que el enemigo te está metiendo O te quiere meter Bueno, de ahí te saca el Señor Ah, pero tienes que creerlo antes de que salgas Si tú estás esperando salir para darle gracia Siéntate Y espera Que cuando La semana que viene te veré Ahogado En el agua impetuosa Es aquí Que yo hago Cosa nueva ¿Tú sabes para quién hace esto? Para el que pueda creer En el Dios este Que abre camino en las sendas impetuosas Que hace lo que sea En las aguas impetuosas Aquellos que puedan creer Te digo que Él dice Y primero te deja saber Quién es Él Recordándote que ese es el Creador Y que no hay nadie más fuerte que Él Te está diciendo He aquí Yo hago cosa nueva Olvida el pasado Ponme el 18 18 Pon el 18 de nuevo No os acordéis Esto es básico No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí Yo hago cosa nueva Él no va a hacer cosa nueva Si tú sigues trayendo el pasado Así que no es que va a hacer cosa nueva Porque tú vas a seguir viéndote Como te veías hasta hoy Ay no pero ayer Ayer es antiguo Cosas antiguas Es de ayer para atrás Pero usted no sabe Yo no tengo que saber nada Yo nada más que tengo que saber Lo que Dios dice Entonces todo el pasado Tienes que dejarlo atrás Si es que tú quieres Que lo nuevo tome lugar Dios no va a hacer nada nuevo A no ser que la primera parte Tú la cumplas Tu parte de obediencia Es forzarte A que las cosas antiguas Desecharlas Y no permitir Que sigan Amarrándote Porque esas cosas antiguas Él no puede hacer nada nuevo Porque tú no puedes Entrar en lo nuevo Ni ir por las nuevas sendas Que le está marcando Porque tú estás amarrado Amarrado ¿Amarrado de qué? De que te violaron Cuando era chiquita De como te han robado Como te han traicionado Como tu madre y tus padres Fueron malos Yo no sé Qué es lo que te amarra Pero hay cosas del pasado Que a todos Nos quieren amarrar De una manera o de otra Y mientras nosotros La tengamos en nuestras emociones Son cadenas Que no nos dejan avanzar Pero indiscutiblemente Que él abre Y tú tienes que entrar ¿Qué tú crees que pasó Cuando el faraón Le estaba cayendo atrás Para matar A todos los judíos Los israelitas Que estaban En esclavitud Y Moisés los sacó Dios Abrió milagrosamente El mar rojo ¿Para qué? ¿Para qué entraran? ¿Y tú no crees? ¿Y tú crees que eso fue fácil? ¿Tú crees que cuando Esa gente se paró ahí Y el milagro tomó lugar Y los dos murallas Enormes de agua Oye Se abrió el mar Habían dos Como dos murallas Enormes Y yo tengo que pasar Por el medio Y si esto se cierra Los seres humanos Son seres humanos Sobre todos ellos Que eran bastante ¿Cómo puedo decir? Mentalidad Esclavizante Que tenían Esclavos Ellos No tenían Conocimiento De la palabra de Dios Ellos dudaban Todo el tiempo Cuestionando Y quejándose Todo el tiempo Así que ahora Están viendo esto Saben que era un milagro Y si se cierra Y se metieron Y cuando llegaron A la mitad Para atrás Y para atrás Y para adelante ¿Qué hago aquí? Oye Lo que te quiero decir Que si no entraban Caían Destruidos Lo tremendo Es que entraban Así que Dios Va a abrir puertas Donde tú crees Que jamás Se pueden abrir Pero de nada Vale que la abra Si tú Con tus temores No entras Y acuérdate La importancia Del entrar No es solo Que si Dios Abre esta puerta Y tú entras Y abre tu mar rojo Y tú entras No solo vas a pasar A la otra orilla Que es Acercándote A tu tierra Prometida Pero Tus enemigos Serán destruidos Así como Te persiguen Acercándote 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 Gracias.